Cuando empiezo a cantar, me miras y sonríes Si, hoy te canto a ti y bien lo sabes No, no te sonrías, puede que algún día En tu loca mente sientas los deseos De ver la luz con los ojos cerrados Y de pensar que tienes solo veinte años No, no, toma esta mano, toma este consejo Corre, 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 mírate al espejo Y en ese cien años Cuando empiezo a cantar, me miras y sonríes Si, hoy te canto a ti y bien lo sabes No, no te sonrías, puede que algún día En tu loca mente sientas los deseos De ver la luz con los ojos cerrados De pensar que tienes solo veinte años No, no, toma esta mano, toma este consejo Corre, 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 mírate al espejo Tienes cien años No, no, toma esta mano, toma esta mano 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 No, toma esta mano, toma esta mano